Hola a todos y a todas. Soy Daniel Robles Villarino. Estas son las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Voy a hacer unos panes al horno con carne. Ingredientes para cuatro personas. Tengo aquí dos baguettes, las cuales las partiremos a la mitad y será una mitad para cada uno. Luego tengo para el guiso una cebolla, cuatro dientes de ajo, un trozo de chorizo, una zanahoria, perejil fresco. Luego tengo aquí un poquito de orégano, medio vaso de vino para cocinar, medio kilo de carne de ternera, medio kilo de carne de cerdo. Pero aquí podéis variar, solo ternera o solo cerdo, como queráis. Yo lo he escogido, mixto. Y aquí tengo unos tranchetes para tirar en el horno. Pero podéis usar el queso que queráis, uno que funda bien. Venga, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un guiso con la carne. Entonces vamos a trocear la zanahoria y la cebolla fino. Bueno, pues la zanahoria cortada finita. Así, en trocitos muy pequeños. Cortáis unas láminas, luego cortáis en el otro sentido, con cuidado no cortaros. Si veis que es muy complicado, cogéis un rallador y la rayáis. Pero aquí esto tiene que ir finito. Hay que tener buen control del cuchillo y que el cuchillo corte bien. Mi compañero Alberto, que es el que me ha preparado la carne, lo sabe que es carnicero. Me ha preparado dos piezas buenas de carne, de cerdo y de ternera. Un saludo Alberto. Este es carnívoro, este le gusta mucho la carne, este chaval. Un buen compañero. Bueno, pues entonces. La zanahoria, la tenemos finita. La cebolla, lo mismo. La cortamos todo lo fina que podáis. ¿Vale? Porque al ser los panes, yo quiero que sea finito. ¿Vale? Que se mezcle bien con la carne. Unos buenos cortes. Y que vaya bien fino. Venga, pues entonces, esto, finito, finito. Lo digo siempre, el cuchillo, que corte bien. Como corte mal es cuando los cortáis. Yo siempre tengo un problema con la cebolla. Me da siempre un lagrimeo que no veas. Hay gente que no lo afecta tanto. Pero a mí me afecta, ¿eh? Yo veo a Arguiñano, se ponen unas gafas. Yo muchas veces en la tele, este hombre se pone unas gafas especiales para esto. Bueno, especiales. Serán unas gafas normales. Pero como si fueran de bucear. Y para que no le piquen los ojos cuando corta cebolla. Venga, pues esto lo tenemos también. Venga, pues ahora vamos a la sartén y a sufrir todo esto. Venga, agarra la otra media cebolla. Oye, pues aquí me está apretando a mí ahora el lloreo, ¿eh? No veas. ¡Boh! Está fuerte, fuerte esta cebolla. Venga, pues esto lo tenemos. Pues ahora nos venimos aquí. A una sartén. Que tenga un buen adherente, amplia, un buen fondo. Aceite. No hace falta mucha, ¿eh? Venga, o un chorrito. Ahí. Venga, ponemos a calentar. Venga, ya tenemos el aceite caliente. Venga. Zanahoria, cebolla. Para adentro. Finito. Esto se va a hacer en un si no es. Porque como está tan fino. Venga. Un poquito de sal. Venga. Venga. Venga, mientras esto se nos hace, nos ponemos con el ajo y el perejil. Un mortero. De ajo y perejil. Venga. Perejil fresco no puede faltar en la cocina. Lo repito y lo digo muchas veces. Perejil fresco no puede faltar. Un día que no tengamos y que lo tenemos en especia, bueno, vale. Pero no puede faltar la cocina. Tu buen ramillete de perejil fresco. Manera de conservarlo. Cogéis un vaso grande, ancho. Lo metéis el ramillete en el vaso. Le echáis agua fría a la nevera. Cada dos o tres días le cortáis un cachito de abajo y cambiáis el agua. Y se lo puede conservar fresco el perejil tranquilamente dos semanas y no se os va a estropear. Porque es como le estás dando agua, el perejil sigue fresco durante dos semanas tranquilamente. Venga, el ajito. Tres o cuatro dientes de ajo. Venga. Machacamos. Venga, pues el mortero lo tenemos. Ya esto aquí bien machacado. Venga, pues entonces volvemos aquí con el refrito. Los refritos siempre cuidado con el fuego que le dais. Hay que pochar, no quemar. Porque como la cebolla se queme, más de la cuenta, al final os va a saber toda la comida a cebolla quemada. Ese sabor no se puede quitar. Entonces hay que estar siempre, ni más cuando es tan fino. Hay que estar pendiente siempre. Hay que pochar, no quemar. Venga, pues ahora. Esto ya lo tenemos en su punto. Prácticamente el tiempo de preparar el mortero. Venga, pues echamos la carne. La deshacemos bien. Esto nos va a chupar todo el aceite. No os interesa esto que luego quede muy caldoso. Porque al echarlo en el pan, para que luego no se quede todo líquido. Entonces ya he procurado echar el aceite justo. Venga. Así, a continuación, el mortero de ajo y perejil. Para adentro. Venga. Vale. Venga, rehogamos. Voy a ponerlo esto un poquito más. Ahí. Rehogamos. Cuando lo tengamos bien rehogado, esto nada, dos o tres minutos, lo vamos a guisar durante media hora. Le vamos a echar un poquito de vino blanco, sal, que no se nos olvide, sal. un puñadito. Vale. Porque esto chupa mucho y es bastante cantita. Venga. Venga, ahora. Ya tenemos la carne prácticamente. El chorizo. Lo he picado finito, ¿eh? El trocito ese. Un trocito pequeño. No hace falta que sea... Es para darle más que nada sabor. ¿Eh? Trocitos chiquititos. Lo picáis fino. ¿Eh? Venga. A mí estos que vienen en blister no me gustan. La verdad. Yo prefiero coger un trocito de chorizo, picarlo, al corte fresco. Venga. Pues el chorizo. Un trocito. Para darle sabor, ¿eh? No se trata de comer chorizo. Venga. Pues esto. Lo regamos un poquito con el chorizo. Dos o tres minutos. Bueno. Esto lo tenemos. Pero, mira. Esto también lo podéis hacer sin carne. Le echáis zanahoria, le echáis calabacín, le echáis pimiento rojo, pimiento verde. Y en vez de hacerlo con carne, lo hacéis con... Con verdura solo. ¿Eh? Lo podéis con unas gambas al ajillo. Con lo que queráis. ¿Eh? Luego le ponéis el queso por encima y a gratinar. Vamos, que esto es una idea solo. También con atún, con tomate. Lo que queráis. Venga. Pues esto. Ya. Listo. Ahora. Medio vaso de vino blanco. Vale. Esperamos que el alcohol se evapore. Le echamos un poquito de agua. Muy poco. Lo tapamos y lo vamos a guisar durante media hora. Para que esto se ponga tierno y se ponga meloso. Venga. Esto está. Medio vaso de agua. Venga. Pues ahora. Tapamos. Bajamos el fuego. 30 minutos. Esperadme. Bueno, mientras se nos termina de guisar la carne. Ahora, cogeis las baguettes. Las cortáis a la mitad. Totalmente. Las abrís enteras. Y le vamos a quitar la miga. Para poder echarle el relleno. Y después. Las vamos a tostar un poquito. En un tostador. O en el horno. Como queráis. Las tostáis. Que quede crujiente. Porque si no le quitáis la miga es demasiado. Luego no se puede tan gordo. Y es demasiada miga. Bueno. Pues esto. Lo tenemos. Pues venga. Le quitamos la miga. De momento fácil. Todo fácil. Le quitamos la miga. Todo lo que podáis. Dejamos solo la corteza. Venga. Pues ya tengo los cuatro tostados. Pues venga. Me voy con ellos al horno. Nada. Lo que le lleve tostarse. Como cuando hacemos una tostada para desayunar. Lo mismo. Bueno. Ya tengo el pan en el horno. Ahora. La carne ya la tengo. Media hora se ha pasado. La tengo aquí tapada. A fuego lento. Destapamos. Ahora. Lo vamos a dejar aquí cinco minutos. Para que todo este caldo que tiene. Se evapore. ¿Vale? Para que no se quede totalmente seco. Lo dejáis destapado. Que sigue hirviendo. Y que se le evapore todo este caldo que tenga. Porque si no. Se nos empapa el pan con todo este caldo. Y no lo podemos luego dominar. ¿Vale? Pues venga. Que se suma todo el caldo. Venga. Pues esto lo tenemos. Lo tenía aquí. Siete o ocho minutos. Ya se ha secado todo el agua sobrante. Y ya lo tenemos sequito. ¿Veis? El fondo se ve. Venga. Pues ahora. Ya tengo el pan tostado. Así. Aquí lo tengo. Lo vamos a rellenar. Y con esto al horno. Nada. Y esto le daría nada. Tienes o quince minutos. Simplemente que el queso se nos haga. Pues nada. Ahora cogemos una cuchara. Y rellenamos. Los panes. No hace falta que esté a tope. Solo un poco. Y luego ya echamos el queso por encima. Echamos la carne. Si os sobra carne. Para unos macarrones. Para unas lentejas. Un poquito así. ¿Vale? Venga. Pues ahora. Cogeríamos el queso. Y se lo ponemos por encima. Pero si queréis. Como a los niños les gusta. Le podéis echar un poco de salsa barbacoa por encima. Y le dais un toque. Y al que le guste o no le guste. Por lo que no lo eche. Un poquito de salsa barbacoa. Venga. El queso. Por encima. Lo doblamos para que quede contundente. Ahí. Vamos a echar tres lonchitas por pan. Que nos quede bastante queso. Venga. Ahora. Venga. Pues así con el resto. Venga. Pues vamos a hacer los tres. Los cuatro. Venga. Pues esto ya tengo los cuatro. Ahora. A dos de ellos les voy a echar orégano. Porque nos gusta. Para los niños no quieren. Pues para nosotros un poquito de orégano por encima. Vale. Está. Pues para el horno. Diez, quince minutos. Bueno. Pues ya los tenemos listos. Venga. Pues a comer. Que aproveche. A disfrutar. Pues ya. Pues ya. Pues ya. Gracias por ver el video